Tenemos en la parte superior izquierda, Ser de color rojo, representando a la escuadra de DragonKaiZGaming, el S.D.A.R.C. Y en la parte inferior derecha, Protoss de color azul, representando a la escuadra de TwistedMinds, el veterano Classic, el MVP de Gamers8, aquí presente. Y pues bueno, este es un partido que esencialmente quería ver, porque ya como les he contado en muchos streams, este matchup en específico de Classic y Dark, se presentó mucho en vísperas de Navidad del año pasado y a mediados también del año pasado. Se tuvieron mucho pique Dark y Classic en donde la mayoría de veces ganaba Dark. Classic hacía muy buen trabajo en las Open Cups o en otros torneos y siempre tenía la desgracia de llegar con Dark. Y a pesar de que Classic descalificaba, no sé, a este creator, a veces hasta Solar, imagínense, descalificaba Solar, llegaba a las finales y 3 a 0 a favor de Dark. Después de Intellectual Masters, después de Intellectual Masters, Classic dio un gran crecimiento, un crecimiento muy cabrón, súper, súper, súper cabrón en donde ya Dark le hacía a los mandados. Es decir, después de Intellectual Masters, antes de Gamers8, se enfrentaban en Liga Coreana, se enfrentaban en las Open Cups. Y de verdad, se los juro, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Dark no le podía ganar a Classic. Classic se puso muy perro contra el Zerg, contra todos los Zergs. Y no por nada en Gamers8 se chutó a Serral y a Reynor, ¿eh? Ojito con eso. Entonces, creo que fue un muy buen recorrido de experiencia que Classic tuvo en esa temporada navideña del año pasado hasta Intellectual Masters. Y de ahí para real, hasta el día de hoy. Así es que por eso les digo que el juego de Dark y Classic es sinónimo de garantía de entretenimiento, señores. Vamos a ver qué es lo que sale. Le puso ahí la Hatchery para evitar la producción de la segunda base. Dark también. Esta Bill Order es muy, muy conocida con Dark. Es muy molesta, muy molesta. Y tiene peores, ¿eh? También tiene Proxy Hatchery, pero también esta le atrasa bastante ahí la economía al Protoss. Y al mismo tiempo que él está prosperando con su segunda ahí en la parte de arriba. Así es que vamos a ver qué es lo que sale, señores. Déjenme ver si Dark sabe de la base. Sí, sí lo sabe. Sí, completamente lo sabe. Ok, adiós a la Hatchery. Ok. Rare dice go, 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 Dark. Dice por ahí. Sí, parece ser que mucha gente está con Dark. Próximamente lo vamos a traer al canal, al Nexo de Inki. Ya hace ratito, antes de empezar el stream, estuve charlando con él aquí en el lobby. Y ya nos vamos a poner de acuerdo para la contribución que le vamos a hacer ahí al buen Dark. No va a ser mucho, pero igual le vamos a contribuir para que venga a jugar con la comunidad. Aquí con nosotros. Y vamos a cuadrar horarios y todo. Así es que próximamente Dark en el canal, señores. O sea, ahorita está en el canal, pero me refiero a que esté con nosotros jugando con la comunidad. ¡Ay, ay, ay! La cucarachita, hermano. Se metió la cucaracha nada más. ¡Ay, ay, ay! Y this classic de ahí, pues obviamente gana el primer punto a su favor. No manches, estuvo muy cabrón eso, eh. Estuvo muy, muy, muy cabrón eso. Ah, pues ya con una Void Raid era más que suficiente, ¿no? Era más que suficiente. Ok, nos vamos a Harley. Vamos a poner acá la pantalla. Sí, la GG Race. ¿Qué dice? Restauradores. Híjole, no le entiendo ya el nombre. Restauradores. Restauradores, ¿cómo estás, bro? Saludos. Si no eres follow del canal, pica ese poderoso follow. Para que la plataforma de Twitch te avise cuando estemos en vivo con eventos profesionales de StarCraft. Como justamente hoy, en esta noche. No, señores, fue un juego muy desastroso. Classic se la supe de todas, todas. Un GG Raid. Y ya con eso, bastó para que Dark dijera, ni madres, ya no puedo continuar. Bueno, damas y caballeros, Heartlead. Segundo mapa. Parte inferior derecha. Ser de color rojo representando a Dragon Kaiji Gaming. Él es Dark. Y en la parte superior izquierda, protos de color azul representando a Twisted Minds y a Match Point. Él es Classic. ¿Cómo estás, marrano del mal? ¿Qué te trae por aquí, bro? En esta noche. Pull primero por parte de Dark. Ojo. Parece que Dark tiene prisa en esta noche. Bueno, no. En realidad, para ellos es mañana. De hecho, para ellos ya es sábado. Para nosotros sí es noche. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que va a salir en este segundo mapa. A lo mejor Dark ya se quiere ir a desayunar. Con su esposa, puede ser. Y es que el mapa pasado sí fue como muy precipitado. O sea, esa Billord of Dark ya se la había usado muchas veces. Precisamente a Classic. En vísperas de Navidad del año pasado. O era Proxy Hatchery, que también es igual de difícil. O obstruirle la producción de la segunda base al Protoss. En las dos situaciones, de todas maneras, es como muy molesto para el Protoss. Y otra vez lo vuelve a hacer. Otra vez lo vuelve a hacer Dark. Pero ahora ya se asegura de haber tenido los links primero. Así es que vamos a ver hasta dónde va a llegar esta desgraciadiz, damas y caballeros. Sí, son 14 horas lo que hay de diferencia entre México y Corea. Han de ser como las 11 o 12 del día. Dice, vamos Dark, usa el Naidus y entiérralo donde más te plazca. Muy hábilmente ahí Classic. Va a cerrar espacios, damas y caballeros. No lo puedo creer, Dark. Dark, ¿en dónde te sentaste, hermano? Las cosas no están saliendo como normalmente te salen. Por eso les estaba diciendo. Dark, en la temporada 1 de Liga Coreana StarCast 2, fue el Top 1. Ni siquiera Maru. Maru, si no mal recuerdo, quedó en Top 5 o Top 6. Top 1 fue Dark. El Top 2 fue Hiro. El Top 3 fue Solar. El Top 4 fue Gumiho. Y el Top 5 creo que sí fue Mark. Algo así. Algo así. Pero Dark fue así el jugador más poderoso. Fue el más cabrón de toda la temporada 1. Y en la temporada 2 sigue llegando a finales. Porque normalmente en las finales de Liga Coreana StarCast 2 es Dark y Hiro. A menos de que hoy Classic sí venga muy inspirado y lo saque a patadas. De ser así, señores. De ser así, Classic pasaría a jugar en contra de Nightmare o Solar. Para el siguiente bloque. Así es que vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Adiós. Ahí, eh. Poquito a poquito. Dark. Ahí a puro Serling. No, parece ser que sí lo va a empatar, eh. Parece ser que sí lo va a empatar. Esto se empató. Esto ya se empató. Ay, ay, ay. Adiós ahí al último Siloth. No, hermano. Ya, vamos a lo que sigue. Ya, vamos a lo que sigue definitivamente. Sigue habiendo producción continua ahí por parte de Dark. Sigue llegando. Esto es un olinazo, eh. Un olinazo. Yo incluso ya con la reina ahí, ¿de qué demonios me hablas? Ya, Classic, por favor. Digo, sí, sí eres bueno. Eres tan muy cabrón. Hiciste un muy buen papel en todas las semanas anteriores. Pero ya, esto... Esto ya... Ya hasta te apagaron la luz, hermano. Sí, ya cuando salió la hatch ya era así como, güey. O sea, ya te moriste. O sea, ya... O sea, esto ya... Desde esos ayeres ya era GG. Así es que, bueno, vamos a... Vamos a esperar a que... A que Classic... A que Classic diga el GG. Y se acabó. Y aún así le va a poner robótica, eh. Ah, bueno, interesante. Tiene cinco trabajadores en gas de espeno, eh. Va a llegar por la izquierda. Le está quitando mucho tiempo. Si bien no le está matando trabajadores, le está quitando mucho tiempo. Y aparte la espina, güey. No, ya. Ya basta, Freezer. De verdad, ya basta, Freezer. Ya, todo el enjambre aquí, hermano. Y hermanos. Y Classic no se rinde. Todo un Clásico, así es. Y sin gas, Méndigo Dark. Ahora sí que prácticamente le está diciendo... Y sin manos, mami. Y sin manos. No, güey. El inmortal no va... No va a salir el inmortal, güey. O sea, igual lo quiso hacer. Sin nada, le está quitando el tiempo a Dark. Pero esto ya era GG desde hace milenios. GG, well played. Uno a uno el marcador. Y estamos a match point. Todavía no tenemos resultados entre Solar y Nightmare. Solar, por cierto. Para los que no sepan, actual campeón de GSL. Así que estaría muy interesante. Y fíjense, estaría muy interesante las dos posibilidades. Si tenemos Dark en contra de Solar, sería el rematch de GSL. Porque recuerden que Solar hizo caca por completo a Dark en los playoffs de GSL. ¿Se acuerdan? La semana pasada. Y si pasa Classic en contra de Solar, pues también va a ser igual de interesante. Porque Classic también estuvo en playoffs de GSL la última temporada. Así es que los dos. Los dos creo que podrían darnos un juego muy interesante. Creo que con las dos posibilidades podría ser muy, pero muy interesante. Tornillo Oscuro, ¿cómo estás, bro? Saludos. Parecen PVPs. Jajá, ni cinco minutos por partida. Exactamente. No, esto parece ZBZ. ZBZ es todavía más corto que el PVP. A mi punto de vista. Pero bueno, señores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal durante estas semanas. De verdad que yo muy contento con todos los follows, suscripciones, con los beats. Ahí que han caído poco a poco. Y pues bueno, el contenido de StarCraft en español, pues aquí sigue. Aquí sigue y aquí seguirá. Mientras estas organizaciones no se mueran. Y mientras ustedes no pierdan el interés en este fantástico juego. Pero bueno, señores. Tercer mapa y último. Site Delta. Parte superior izquierda. Ser de color rojo representando a Dragon Kai's y Gaming. Él es Dark. Y en la parte inferior derecha. Protos de color azul representando a Twisted Mines. Él es Classic. No, ojalá que Dark no haga otra vez eso. De verdad que no vuelva a ser Proxy Hatchery. Porque si no apago stream, señores. No, no es cierto, mentira. Dark productor de queso marrón. Ya saben por qué Dark es oscuro y hace quesos. Ok, ¿no? No, mejor hay que ser optimistas. Y hay que pensar que este sí va a ser un juego de Let's Game. Es decir, hay que pensar que va a ser Colossus, Inmortals, Disruptors, Nuevas Purificadoras. ¿No? Por parte de Classic. En el caso de Dark, Gusano Naidus. Serling Bailing. Ravayer Cucaracha. Pero no. No, no, no. No aceptaría otro juego de Proxy. No, de hecho ya no va a ser. Así te quería agarrar, puerco. Ya Classic lo sabe. Classic completamente ya sabe del juego. A ver, le voy a hacer una pregunta a mi novia. Si me está escuchando. ¿Quién va a ganar? ¿El Zerg o el Protoss? O sea, Dark o Classic. A ver, a ver qué dice mi novia. Digo, ella ya ha visto un par de partidos. Bueno, ella ha visto bastantes partidos. Sobre todo sus favoritos Max Packs y Classic. Así es a ver qué responde mi novia. A ver si lo está viendo. Classic. Ok. Dice mi chica que va a ganar Classic. Ok. Y ustedes, gente, ¿qué creen? ¿Clásico o Dark? Al siguiente bloque. ¿Cómo estás mi querido Ayur? Muy buenas noches. Te hicimos una mención hace ratito. De que también regalaste 5 subs. El día de ayer. Así es que toda contribución aquí al canal. Con las suscripciones. Son muy, muy bienvenidas. Dark por Cochino. Dice EveryNowhere98. Ok. Classics, por supuesto. Dice, uy, veo muchas, muchas opiniones ahí en el chat. Salda dice Dark. Ok. Viene Stargate por parte de Classic. No, este sí va a ser ya un juego extendido. Esto ya, ya esto va a ser un juego más, más este, entretenido de ver. No, los quesos que intentó hacer Dark en los mapas pasados. Dice, por favor, díganme que no soy el único que estoy pisteando mientras veo el stream. Dice Marronelman. No, güey. No, no, no. De hecho, si yo, si yo no estuviera casteando, te juro por Dios que estaría comiendo pizza y probablemente una michelada. De verdad que no hay mejor combinación para ver eSports que comida con hamburguesas, hot dogs, pizzas, con soda o con cerveza. De verdad. Yo se los digo porque yo ya estuve ahí, señores. Yo antes, cuando era mucho más joven, veía eSports desde las... ¿Qué les gusta? Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día. Obviamente en fines de semana. Me la pasaba viendo streams y jugando, obviamente, y tragando como cerdo, pizza, hamburguesa, papas y porquería media. Obviamente ya esa costumbre se me quitó por salud y por la edad, obvio. Pero no, man. Si no, los culpos están tomando, están comiendo pizzas, hamburguesas, etc. Ya viene el Boy Raid ahí por parte de Classic. Vamos a ver si este gran veterano, el MVP de Gamers 8, va a poder avanzar aquí en el bracket. Adiós ahí al Overlord. Adiós por completo al Overlord. Dark ya también está produciendo y produciendo y produciendo cosas. Así es que ya llegamos al punto de no retorno ahí para Classic. Classic definitivamente tiene que poner máximo en un minuto y medio, o no, yo creo que menos, su tercer nexo. De otra forma, toda la ventaja va a ser absolutamente para el ser. Y ahora sí, ahí sí ya va a ser un punto de no retorno. Porque el ser se va a empezar a disparar por completo. Ah, es que le va a hacer esta Bill Order. No, hermano, esta Bill Order es demasiado arriesgada, Classic. Ya te hemos visto esta Bill. Y la neta, o sea, es fuerte, pero solamente vas a depender de dos bases. Al menos por estos siguientes cinco minutos. Así es que, ay no. Va a ser pesada, o sea, sí es una Bill Order pesada, porque es doble Stargate con faro de la flota. Pero el problema es que si esa tercera base se le cae, se cae el juego. Así es que esa tercera base tiene que sacarle el máximo provecho económico. Una narración con el enki alcoholizado. ¿Qué dice la gente? Una encuestita. Fíjense, fíjense que hubo una vez, en el 2019 o 2020, no recuerdo exactamente la fecha, pero... Hubo un chupi stream con la gente de Alfa X Latinoamérica. Y yo, normalmente, en esa época, casteaba a la una de la mañana, porque teníamos un torneo de Alfa X con puros coreanos. Con Rogue, con Beyond, no es cierto, con Rogue, con Zest, con Innovation y con todos los grandes. Entonces, yo me puse a tomar en ese chupi stream. Y la verdad es que sí me puse medio borracho, honestamente. Y salí a castear, bueno, salí a castear happy. O sea, estaba muy, 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 muy happy. Ahí les voy a poner el link del stream. Está en YouTube. Está en YouTube el día que salí casteando, pues, muy happy. Recuerdo que ese día me tocó castear a Parting. Estaba casteando a Parting y yo me estaba riendo de la nada. O sea, realmente estaba medio mal. Y fue la única vez, señores, que casteé algo pro medio borracho. No lo volví a hacer, obviamente. La gente de Alfa X sí se dio cuenta y... O sea, no me regañaron ni nada, pero me dijeron, wey, no lo hagas y ya. Pero, o sea, sí, sí, fue la única vez que salí borracho. Pero bueno, señores, ya viene pura tempestad. Ya también se vienen los desestabilizadores tectónicos, su mejora. Así es que igual va a pegarle ahí a edificaciones todavía más a Inco. Hay demasiada reina por parte de Dark. Así es que, ojita con esta billorder, eh. Ojito que ya tiene los desestabilizadores. Ya va a pegar todavía con más fuerza, más a Inco. Pero Dark ya también ahí en la parte de abajo, pura producción. Y también en este timing se viene la espira. Afortunadamente Classic sigue conservando su tercera base. Pero vamos a ver hasta dónde, eh. Atención ahí con los Veilings. La misión imposible es conservar la mayoría de trabajadores. Y así viene la primera oleada. Pero viene la segunda con todos estos Zelens. Y atención con Classic. Classic no se puede permitir perder un millón de trabajadores. Y mucho menos el tercer Nexo. Misión cumplida. Dos kills únicamente y una batería. Así es que no está tan mal. Buena por parte de Classic. Y esto es justamente el punto focal que debe de tener Classic. El punto focal. No permitirse por nada del mundo perder el tercer Nexo. Pierdes el tercer Nexo y pierdes el juego. Se viene otra oleada ahí por parte de Dark. Ahí en la parte de abajo las tempestades se siguen formulando de muy buena forma, eh. Atención con esto que podría ser el declive de Dark en esta semana 34 de KSL. Un Nexo de Enki con Chupestream. Podría ser buena idea, eh. Hola, Reybekin. ¿Cómo estás, Reybekin? Saludos. Bienvenido. Bienvenidos a todos los que están llegando. Y los corruptores. Vienen cuatro. Vamos a ver si le va a dar tiempo, eh. Aquí a Classic. Yo creo que sí. Sí, sí le va a tirar la hatchery. Por supuesto que se la va a tirar. Y recuerden que son más maniobrables ahora con el parche nuevo las tempestades. Finalmente el que le tiene tempestades el daño ya se hizo. El daño ya se hizo. De hecho Classic sigue arriba en su play general. 109-88. Las mantarrayas del vacío. Ahí haciendo focus directamente aquí a estos corruptores. La reina dando buen soporte ahí en la parte de abajo. Ay, 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 ay. Uf. No, hermano. Se le está acabando el army defensivo ahí a Dark. Pero más valía a que huyó, que a que murió. Por eso ahí Classic se va haciendo para atrás. Hasta que lleguen los refuerzos. Con las mantarrayas del vacío. Y pues bueno, damas y caballeros. Classic con una build order muy efectiva, muy agresiva. Pero también muy arriesgada. GG, well played. Classic pasa a la siguiente ronda. Y Dark se tiene que retirar. Bueno, chicos y chicas. Así las cosas. Hola, Cacomixle. Saludos, bienvenidos. Dice comerciales de tres minutos. Sí, ya los comerciales se pusieron más bravos. Pero recuerden que pueden quitarlos. Siendo suscriptores del cast. Ya está completamente confirmado. Pero no hay más detalles. Pero bueno, damas y caballeros. Semifinal número uno de esta semana. 34 de Liga Coreana de StarCraft 2. Tenemos en la parte inferior izquierda. Terran de color rojo. Representando a la escuadra de Cloud 9. Él es Gumigoth. Y en la parte superior derecha. Protos de color azul. Representando a Dragon Kaiji Gaming. También desde Corea. Él es Hero. Bueno. Pues ustedes que pronostican, señores. ¿Quién va a las finales? ¿Gumiho o Hero? Yo, honestamente, por la experiencia que he tenido en las últimas 33 semanas. En Liga Coreana de StarCraft 2. Digo, hemos tenido más campeones. Pero la mayoría se las lleva Hero. O Dark. Así es que, basándome en esa estadística. Que no es muy concluyente. Yo diría que Hero se lleva la semifinal. Y yo pronostico que la final va a ser Classic en contra de Hero. Vamos a tener Protos contra Protos, señores. A menos de que Gumigoth sí saque el Ultra Instinto. Y le gane. Pero fíjense. Hero se ha tropezado últimamente contra Terran. Específicamente en contra de Clem. O sea, Clem es el mejor Terran actualmente del mundo. Déjenme decirles. Ojito con ese dato. Así es que sí hay posibilidades de que aquí Gumigoth gane. Perdón. De que Hero gane. Si hay posibilidades, porque el gameplay de Gumigoth, a pesar de que es bueno en contra de Protos, no es Clem. Así es que, las últimas semanas que Hero se ha enfrentado a Clem en la Kung Fu Cup, definitivamente no ha podido contra él. Clem, a pesar de que vaya atrasado, o de que Hero tenga una tecnología increíblemente alta y mayor income, definitivamente no ha sido rival para Clem. Así es que Hero debe estar súper, súper traumado en contra de los Terrans. Pero bueno, yo creo que sí tiene oportunidad contra Gumigoth, honestamente. Al menos sí le ve un 2 a 1. ¿Cómo se llamaba la página para ver a los tops del mundo? Aligulac. Dice, yo digo que Gumigoth por Terran. Mentira, tengo fe en el segundo lugar de GCL. Sí, actualmente el segundo lugar es Gumigoth. Así es que también... O sea, también tiene lo suyo, por eso les digo. No es que lo esté demeritando. Pero si hacemos un comparativo de TBP entre Gumigoth, Hero y Clem, definitivamente Clem está hiper roto. O sea, no hay punto de comparación, al menos en mi punto de vista del gameplay de Gumigoth con Clem en el Terran contra Protoss. Definitivamente no lo hay. Clem deja por mucho a Gumigoth atrás, en el TBP. De verdad. Sí, será segundo lugar de GCL, pero la estadística reciente de Clem definitivamente nos dice muchísimo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a salir. Viene Ciclón, viene Fénix ahí en producción. Probablemente va a ser un opening económico para Hero. Tener Fénix, ir hacia el frente y tratar de posicionar a su tercera lo antes posible. Pero fíjense, Gumigoth ya se adelanta. Se adelanta a que tenga un opening de esa índole, de estar cercado a Full Fénix. Y al mismo tiempo estar produciendo un tercer nexo. Entonces, antes de que llegue a ese punto aquí, Hero, llega y le hace una incursión de Ciclón Reaper. Atención con eso. Atención con eso. Ya va a salir el primer Fénix, señores. Ya viene el segundo ahí en producción. Vamos a ver. Ah, son tres Fénix, perdón. Tres Fénix ahí ya completamente funcionales. Antes de que vaya a hacer algo de hostigamiento. Gumigoth se preparó para hacer incursión temprana, pero lastimosamente no le salió. Los Fénix lograron ahí hacerle, pues, de frente. No solamente contrarrestarlo, sino que ahora se viene el contraataque. Lo cual, pues, va a ser un juego muy incómodo ahí para Gumigoth. Y ahora, yo creo que, ahora sí, Hero está en posibilidades de plantar su tercer nexo con toda la tranquilidad del mundo. Porque ya la defensa se hizo. Ya en la defensa tuvo éxito. Y ahora simplemente es molestar al Terran todo el tiempo del mundo. Mantenerlo brincando de su base principal a la natural. De su base principal a la natural todo el tiempo en lo que él tira su tercera y su explosión de Getaways. Vamos a ver si le va a salir. Dice, espero que Clem esté igual de fuerte como lo está en los torneos presenciales que se vienen. Sí, yo también espero que ese Clem haga magia en los siguientes eventos que se vienen. Sí, justamente. Tarde, pero llegué, dice el buen Laner. ¿Cómo estás, Laner? Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias a todos los que están llegando. Estamos completamente en vivo con Cindy Lay. Con estos partidos profesionales de StarCraft 2. Les agradezco mucho su atención. Ya estamos en la semifinal número 1. En el bracket también podemos ver que Nightmare y Classic ya están jugando. Así es que... Vaya, vamos a terminar mucho antes de lo que pensé. Vamos a acabar mucho antes de lo que pensé. Igual todavía nos quedan dos series más. Te quiero mucho, Enki, dice Neoshagi. Yo también, Neoshagi. Yo también los quiero mucho. Digo, finalmente, más que ser caster y estar aquí, pues yo creo que también podemos ser como una familia, ¿no? O sea, de estar cotorreando, de estar trayéndoles juegos, platicando un par de cosas en el nexo de Enki. O sea, realmente ustedes me han dado mucho apoyo y pues yo lo menos que puedo hacer es seguir trayéndoles eventos en español. Showmatch. O sea, en eso no les voy a fallar, señores. Tengo showmatch. O sea, yo puedo caster cualquier showmatch que quiera. O sea, coreano, europeo. ¿Por qué? Porque todavía sigo en contacto con mis viejos jefes de Africa TV. Así es que si quiero, puedo caster esos eventos, no hay problema. Así es que, vaya, mi compromiso aquí con ustedes creo que se ha visto, ¿no? Y aquí vamos a seguir. Vamos a ver ahí el empuje por parte de Gumi, bro. Ya un par de Marines. Como les habíamos mencionado, pues Giro ya también estableciendo su tercer nexo. Vamos a ver cuántas Getways hay. No me di cuenta, honestamente. No es una explosión tan grande, ¿eh? Ni siquiera es la explosión de Getways. Está trayendo la Forja y está trayendo el Concilio Crepuscular. Ah, y aquí le cerró el paso de manera maravillosa a Gumiho. Del otro lado lo va a dropear. A ver si le va a meter daño ahí con las minas. Yo me imagino que después de este ataque, Giro ya va a empezar a tirar explosión de Getways. Ya tendría que hacerlo. Ya tendría que hacerlo porque solamente tiene tres Getways. Y el juego económico con tres nexos le da como para traer más y más y más Getways. Hasta cuando un Protoss ya tiene tres nexos funcionales, puede tirar una explosión de hasta cinco u ocho a veces Getways. Es que la comunidad de StarCraft 2 es única y no te puede no gustar exactamente Incubus. La comunidad de StarCraft 2 no es tóxica como otros eSports. Queremos un showmatch con Paquito. ¿Con Paco Mike? Podríamos hacerlo. Pero creo que Paco Mike ya no está jugando mucho. Ahí está el Observer por parte de Giro. ¿Ya lo vieron? Tiene la lectura de juego en punto por punto. De hecho, Giro está muy arriba en Minerales. 2.550 y también en Gas Bespeno. 1.375 en valor total del ejército. Ahora sí, ahí está ya la explosión de Getways. Ya decía yo que no podía seguir en una situación así el buen Giro. Vienen seis Getways de a golpe. He visto también a veces que Classic tira hasta ocho de un solo golpe. Obviamente cuando existe tercer nexo. No se puede tirar explosión de Getways si no hay tercer nexo. O sea, sencillamente es imposible. Y en este caso no solamente fue la explosión de Getways. Sino viene la cuarta base. El cuarto nexo. Y va a tener acompañamiento interesante. Ahí con High Templars. Que potencialmente se van a volver arjontes. Claramente para tener absorción de daño. Ghost Benji, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches. Hermanito nuevamente aquí disfrutando esta vez de juegos de profesionales. Gracias totales. Gracias a ti Ghost Benji. Gracias hermanito, gracias por estar aquí. Un gran saludo donde quiera que te encuentres. Es un viejo seguidor del canal. También era... Me parece que era capitán de uno de los equipos de Perú. De StarCraft. Oige. Así es que un gran saludo bro. Gracias por estar aquí en el stream completamente en vivo. Entre Maxi, Paxi y Hero, ¿con quién te quedas? Oh wow. Es una pregunta complicada porque los dos están en top 10. Yo creo que me quedo con Hero. Últimamente Maxi, Paxi ya ha bajado sus victorias. Ahora ya se muere muy fácilmente en contra de Clem. Y Hero también se muere con Clem, pero le cuesta mucho trabajo a Clem. Así es que sí, esencialmente me quedo con Hero. Vean nada más el empuje que está haciendo aquí Hero. Vamos a ver las tecnologías. Tiene el Masuno, tiene carga y lanza térmica. Y es nada más tremendo empuje que está haciendo Hero. Por el amor de Cristo. Hermanos en Cristo, ¿qué es esto? Ya llegan ahí los fantasmas en la Rata Guardia. Los colosos siguen subiendo. Los vikingos ahí defendiendo, pero no tuvo ningún tipo de pudor. Quiero ir subiendo sin permiso. Y sí hubo bajas. Sí hubo bajas considerables, obviamente para los dos lados. Ahora voy a poner la tabla. Fíjense nada más. Bueno, aquí sigue el combate. Es que sigue llegando. Sigue llegando y ahora sí, más recall. Más recall, más recall, más recall. Ok, fueron 20 Zealots, 3 Arcontes, 3 Colosos. Y en el lado del Terran, 43 Marines, 3 Ghosts, 12 Marauders, entre otros. Esa batalla en esa rampa estuvo muy, muy difícil para ambos. Duro contra el muro, dice el buen Alex. Dios, no manches, hicieron bastante daño. Entre ellos, obviamente, incluido trabajadores, el Prisma y mucho tiempo muerto para el Terran. Tiempo muerto para el Terran. O sea, mientras defendía y demás, la productividad baja. Obviamente, también al perder el Prisma, es como perder la columna vertebral de invocación continua y ataque directo para el Protoss. Así es que los dos se dieron con todo, pero todavía no fue lo peor. Porque ahora van a venir más tecnologías. Ahora van a venir más tecnologías y Gumijo le va a proponer la composición ahora con Libertadores. Probablemente, si esto se alarga más, va a ser Balística Avanzada. Tendría que ser así. O sea, es muy raro que el Terran gane con Libertadores que no tengan Balística Avanzada. Que es su mejora. Al menos en este tipo de ligas. Es muy raro que un Terran gane con Libertadores así sin mejora. Y fíjense, ya se está metiendo hasta la cocina aquí. Hiro, las tormentas ahí, arruinando todos los planes de Gumigo. GG, well played. Hiro toma el primer punto a su favor. Ese buen Gumigo. Ahí haciendo... Intentando hacer de las suyas. Intentando llegar a una buena composición, pero Hiro se adelantó y Sayonara. Primer punto para el Proto, señores. Pero eso les digo. Mi predicción es de que Hiro llegue a las finales. Que Hiro llegue a las grandes finales. Dice... Good job, Gumibro. Pero Hiro es God. Así es. Vamos rápidamente aquí a la pantalla. A la pantalla. A la pantalla de lobby. ¿A quién le van, señores? ¿A quién le vas? Ahí a los que acaban de llegar. Le voy a preguntar a Ghost Benji y a Fenomenal. ¿Quién se lleva esta serie? ¿Gumijo? ¿O Hiro? En la parte de abajo del bracket se encuentra Nightmare y Classic. Así es que hay altas probabilidades de que tengamos protos contra protos en la gran final. A menos de que Gumijo saque su... Su yo de GCL. Y logre empatar la serie y darle la vuelta. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ok, señores. Hay Delta. Tenemos en la parte inferior derecha. Terran de color rojo. Representando a Cloud9 desde Corea. Él es Gumibro. Y en la parte superior izquierda, protos de color azul. Representando a DragonKaiZ Gaming y a Matchpoint. Él es Hero. Le van a Gumijo. Oh, wow. Dice, le voy con mucha fe a Gumijo. En esta vamos Terra. Pues sí, es el subcampeón de la tercera y última temporada de GSL. Gumijo hizo un excelente trabajo en esta última temporada de GSL, señores. Y no solamente en eso, sino también quedó segundo lugar de la ESL Master Summer. Perdiendo contra Serral, pero igual le metió puntos. Es que eso no es cualquier cosa. O sea, el histórico de Gumijo en la ESL Master Summer y en la GSL de 10. Subcampeón en las dos. Lo único que sí le pongo peros a Gumijo. La única manchita que veo en su currículum de este 2023. Es de que fue el gran ausente de Gamers 8. Fue el gran ausente de Gamers 8. El torneo más grande de StarCraft 2 de este 2023. Celebrado en Arabia Saudita. Ay, adiós ahí al Prou. Pero de ahí fuera, Gumijo está muy cabrón. Muy, pero muy cabrón. Porque no solamente eso, sino que participa todas las semanas. Todas las malditas semanas está en las Open Cups. Y aquí en la Liga Corea de StarCraft 2. De hecho, en la semana les casté un showmatch que tuvimos. Que fue precisamente Gumijo en contra de Creator. Fue fantástico. Fue fantástico porque Gumijo fue un mejor de 7. Y Gumijo empezó perdiendo. Por eso tiene sentido que Gumijo empate y logre darle la vuelta. Porque en ese showmatch de mejor de 7, Gumijo empezó perdiendo los dos primeros partidos. O los tres primeros partidos, no recuerdo bien. Empezó perdiendo los tres primeros partidos. Y de repente, pum, empezó a ganar uno, el otro, el otro. Empata y por the win. Y se lleva el maldito showmatch. Contra Creator, eh. Creator siendo un Protoss también de mucho cuidado. Así es que, ok. Aquí sí perdió en contra de Hero. Hero ahí teniendo una composición bastante dinámica. Pero yo también sospecho que esto también podría ser un 1-1. Gumijo está fuerte. Dice ahí el buen fenomenal. Pero bueno, señores. Aquí andamos completamente en vivo y a todo color en esta semifinal. Vamos a ver la composición. Viene Stargate por parte de Hero. Me imagino que va a ser algo similar al mapa pasado, ¿no? Incursión temprana de Fenix. Estar hostigando, hostigando, hostigando. Para tener una economía férrea. Tener una economía fuerte. De manera tranquila. Porque ese es justamente el propósito del gameplay con Stargate. Hacer harassment. Y mientras el Terran caza a los Fenix o a los oráculos. Que generalmente son Fenix. El Protoss puede hacer un opening económico bastante tranquilo. Y por ende, llegar a un punto rápido de explosión de gateways. Y de alguna manera también, pues, llevar el abatuta del juego. Generalmente es así. Generalmente es así. Uy, uy, uy. Ahí le cerraron el paso. Venía a sacar algo de información. Nunca está de más poner ahí al Reaper. Poner ahí, este... Pues toda la información posible a favor. Porque el Protoss en un revés te puede sacar información. Te puede sacar kills. Te puede atrasar producción de edificaciones, etc. Así es que no hay como tener lectura de juego constante. Quizá no total. Pero sí constante. Mi vida por Ayur, dice el buen. Buffen los Terran. Buffen a los Terran. Perdón, leí mal. Buffen a los Terran, dice. ¿Cómo es tu verdadero nombre, bro? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porque imagínate... Gracias por el follow, Buffen a los Terran. Gracias por el follow, bro. ¿Qué tal, Falcon? Llegas en un momento crítico. En donde Gumijo tiene un pie afuera de esta semana 34 de Liga Coreana. Y ya viene el aproximamiento, señores. Que sea lo que Dios quiera. Aquí lo matamos o nos morimos, dice el buen Gumigoth. Te llamas Miguel. Ok, Miguel. Pues gracias por estar aquí en el stream. No olvides dejar tu follow, bro. Para que no te pierdas de estos eventos profesionales. Tarkas 2 completamente en español. ¡Oh, Dios! Los Marines. Buena cacería, ¿eh? Sacando completamente el juego. Porque normalmente, como les había mencionado. El Protoss es quien tiene la batuta ofensiva y de presencia. Y en este caso Gumijo opta por él. Antes de que me hagas, te hago. Antes de que me hagas, te hago. Pero tristemente, la resistencia de giro, pues estuvo bien. Estuvo ahí presente. Perdió solamente una batería y un Proof. Mientras que Gumijo ha perdido 6 Marines, una médica, un trabajador y un Reaper. Así es que vamos a ver qué decisiones van a tomar. Está construyendo. ¡Uy, no! Parece que la tercera base va a esperar. Va a tener que esperar porque la prioridad fue la bahía de robótica y más inmortales. Sin duda el empuje que se viene va a ser fuerte. Y esto no fue una apertura económica como yo esperaba. Como lo es normal en el Protoss contra Terran. Esto más que nada va a ser una apertura agresiva con unidades fuertes por la bahía de robótica. Obviamente sí, es evidente que va a posicionar un tercer nexo. Pero la prioridad fueron las edificaciones. Para tener un timing todavía más veloz en cuestión de ataque. Así es que vamos a ver qué decisiones van a tomar aquí estos dos muchachitos. Me gané una sub. Así es, Falcón. A todos los suscriptores del canal, recuerden, revisen. Revisen, por favor, su Twitch. Porque justamente a los suscriptores del canal les mando mensaje privado por Twitch. Para que puedan descargar las repeticiones del mes de noviembre. Son repeticiones de este estilo. En este mes estoy incluyendo las repeticiones de GCL. Estoy incluyendo también la GCL contra el mundo. Y estoy incluyendo todas las Open Cups que he casteado en el mes. Que han sido dos, si no me equivoco. Ah, y bueno, y también la Kung Fu Cup. La final de Clema en contra de Solar. De 10, señores. Tienen que verla. Fue el miércoles pasada. Bien incluido en el replay pack de suscriptores. Así es que si no se han suscrito, suscríbanse. Y aquí se nos viene el juego Mech por parte de Gumi Bro. Va a tener mejoras y full ciclón. Yo creo que esta va a ser su última carta. Antes de que Giro se acomode bien económicamente hablando. Y sí, en efecto va a ser juego con Colossus y lanza térmica extendida. Así es que por eso la premura de tener ahí edificaciones. ¿Digo, The Special sigue activo? Sí, estuvo jugando la ESL Masters Winter. Pero ya no está tan activo como antes. Porque antes The Special venía a jugar aquí la liga coreana de StarCraft II y las Open Cups. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale. Dice Toyaka. Esa mejora de ciclón de que trata es prácticamente un huracán de misiles. Ataca, ataca, ataca con una gran velocidad. Y bueno, normalmente no se saca. Este tipo de juego con full ciclón casi no se ve aquí en los juegos profesionales. Es muy raro que lo saquen. Es muy raro porque se sigue jugando a full Marauder, Marine, Ghost, Médica, Libertador. Pero bueno, Gumijo como sabemos de toda su historia, sigue siendo un jugador muy comprometido con Mech. Con full Mech. Así es que vamos a ver qué es lo que sale. Ahí viene el upgrade. Ahora sí que ya todos los ciclones van a ser huracanes de misiles, señores. No es nada más. Adiós ahí a la alucinación. Es que siento que este juego está siendo un poquito más pasivo. Está siendo un poquito más pasivo que los anteriores. Y es que aquí pues evidentemente depende mucho más de la economía. Tanto uno como el otro. Gumijo para sacar todas esas fábricas y las unidades mecánicas y upgrades. Y Giro pues de alguna manera para tener sustento económico. Porque los embates Mech son complicados. Pero si hay suficiente economía por parte del Protoss, sí puede sortearlo. Dice Mech contra todos, no me convence. Pero si alguien la saca es Gumibro. Exactamente, por eso les digo. Gumijo generalmente, aunque no sea un estilo recurrente en el Protoss contra Tearran, sigue sacando Mech. Vean la composición, la composición. Ahí los ciclones con sus torretas, vean nada más. Ahí destruyendo a diestra y siniestra absolutamente todo. Motor gravitatorio ya listo. Y ahora sí, Gumijo sobrevivió. Es el momento de contraatacar. Porque Giro está a cuatro bases y tiene prisma. Entonces los ataques son muy constantes por parte del Protoss. Exacto. Y también el ciclón es bastante viable. Porque ahora recuerden que pueden sacar. Con este nuevo parche ya no se necesita reactor. Ya puede sacarlo de a una directamente ahí en la Factory. Entonces de alguna manera es así como de miedo. Para estar produciendo y produciendo y produciendo los ciclones. Pero aún así, con esas bondades del parche. La verdad es que es muy raro que alguien saque ciclones. Contra Sergi y contra Protoss. Ojo ahí, fueron ocho kills. 134 de supply general para Giro. 164 para Gumi, bro. Así es que Giro debió de haberle hecho un daño fatídico en las dos oleadas anteriores. Y como ya no lo hizo. Aquí Gumijo se va a ir para arriba. Porque fíjense, en trabajadores está muy arriba. 81.65. Va a estar minando de cuatro bases. Lo que es la base fundamental del mech. Entonces, creo que va a ser todavía más y más resistente. Mucho más resistente ahí Gumijo. De hecho sigue buscando tecnologías y lo va a acoplar con cruceros de batalla. Entonces creo que esta partida sí va a ser de Gumijo. Insisto, debió de haberse muerto Gumijo. Le debieron de haberle hecho un gran daño hace dos oleadas atrás. ¿Cómo estás, mi querido maestro del tiempo? Saludos. No cambia el meta, pero da una opción que da más variedad. Pues el meta con terra en contraprotos, pues sí, no ha cambiado. Ghosts, Marines, Marauders, Libertadores, Balística Avanzada. Pero pues sí podemos ver variedad, sobre todo con Gumijo. O sea, porque esto en el parche anterior no lo veíamos. O sea, acá hay que jugar a mech contra protos. O sea, no, güey. Así es que sí, podemos tener aquí variedad. Fíjense nada más cómo está llegando Hiro. Uy, aquí es de papel los ciclones, señores. El punto débil ahí de los ciclones. Ya los metió por completo, eh. Ya los metió por completo. GG, well played. Una composición de miedo. GG, well played. Hiro toma el segundo y último punto a su favor. Y va a las grandes finales. Por eso les decía, señores, que si hacíamos un comparativo del juego de Clem en contra de Hiro y el juego de Clem en contra de Gumijo, no tenía igual. No tiene igual. Si bien Gumijo es bueno, tiene variantes y demás. Aquí sí tenía oportunidad Hiro de ganar, como tal cual no los mostró. Porque Gumijo no es que tenga un pésimo protos contra Terra. O sea, lo sabe jugar. Pero no es su fuerte y no lo juega como Clem. En contra número 34 de la liga coreana de StarCraft. Tenemos en la parte superior izquierda, protos de color rojo representando la escuadra de Maccherino desde Corea. Él es Nightmare. Aquel que descalificó a Classic y a Solar, señores. Classic y Solar descalificado por Nightmare esta noche. Y en la parte inferior derecha, protos de color azul representando a DragonKaiZ Gaming también desde Corea. Él es Hiro. Y actual campeón, porque la semana pasada la ganó Hiro. Qué raro. Dice, los protos somos como la oveja negra de la familia, pero aún somos familia. Se mamó Havel, ¿eh? Dice, me alegra no ver a Clem aquí. Si no, yo hubiera ganado, dice Revengold. Muy probablemente sí, bro. Sí, no, Clem viene muy enfermo. De hecho, Clem le jugó muy bien en las finales a Solar el miércoles pasado en la Kung Fu Cup. Por un momento dije, no mames, Clem le va a ganar a Solar. De hecho, lo tenía contra la espada, o sea, lo tenía contra la espada y la pared. Y ya después Solar se adecuó bien al juego y logró ganarle a Clem en la gran final. Pero si ustedes ven los juegos, todo parecía que Clem iba a ganar la gran final. Estuvieron mega intensas esas finales. Les recomiendo hartamente que las vean en mi canal, aquí en Twitch. Próximamente las voy a subir a YouTube. O que las vean dentro de su cliente del juego. Como las pueden ver dentro de su cliente del juego, siendo suscriptores del canal, por supuesto. Yo les mando el replay pack. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a llevar este partido. También tenemos nuevo Discord, señores. Ahí está saliendo en el bot. Tenemos nuevo Discord, señores. Lo estamos trabajando todos los días. Así es que ingresen. Estamos muy activos ahí hablando de StarCraft y de otras cosas. Ahí pueden ver el link del Discord. Entren y únanse a la comunidad. Bueno, al menos no se están proxiando. Porque el estilo de giro en contra de Protoss normalmente es proxy y a una base. Afortunadamente no lo está haciendo. Team Protoss 1999-2023, dice el buen Benedy. Ahora sí ya estás con tu cuenta, bro. Bienvenido. Bienvenidos a todos y a todas en esta nochecita de SC2. Vamos a ver. Ahí se le va a tirar el Proup. Se le va a tirar el Proup. Ya sería uno a uno. Ahora sí que al que espada muere... Al que espada mata, la espada muere. Uno y uno de kills. Stargate y Stargate. Uy, vamos a tener un intercambio muy peculiar de Fénix contra Fénix. Esto me huele a faro de la flota, eh. Normalmente cuando tenemos aperturas de Stargates, vienen los faros de la flota. Obviamente para las tecnologías o las mejoras de los Fénix. Y no le va a dejar pasar ahí el desgraciado. Ja, ja, ja. ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde demonios querías ir? A ver, vamos a ver la visión de Nightmare. Vamos a ver exactamente qué es. O sea, ya tiene todo esto contemplado. Tiene todo contemplado en la plataforma principal. Está como pasivo el juego. Pero vamos a ver si vamos a llegar ahí a intercambio masivo de Fénix. Dice, confiaré en Nightmare para la apuesta, dice el buen Sky, Dani. Pues sí, bro. Y bienvenido, por cierto, Sky. Vamos a ver hasta dónde nos lleva estos dos muchachitos. Ya hay intercambios ahí. Ya está fluctuando poco a poco la violencia. Damos y caballeros en este primer mapa de las grandes finales. Heartlead, Magical. Va a llegar a un oráculo. Ahí en la parte superior derecha. A ver cuántos kills se va a llevar. No, ya ninguno. Llega aquí a cerrar puertas y ventanas. Los tres Fénix. Pero igual aquí ya lo leyó. Ya se dio cuenta de absolutamente todo. Le deja revelación ahí al trabajador y también al Stargate. Ok, recuento de daños. Ha perdido más giro que lo que ha perdido aquí Nightmare. Nightmare yo siento que es el jugador más bajo de código S. Es decir, es como el rival más débil de los grandes jugadores de ronda de 16. Siempre, bueno, casi siempre clasifica a GCL, pero siempre se muere en la primera ronda. Casi siempre le toca contra Maru. Y él una vez en una entrevista dijo, no, es que es injusto. Yo me esfuerzo demasiado. Logro mi objetivo de llegar a código S de GSL, pero me toca Maru. Así de, wey. O sea, F en el chat por Nightmare. Pero, nah, es un jugador que igual si sigue así, de verdad es que no me extrañaría que llegara en algún momento a semifinales de GCL. Digo, ya para haberle ganado a Classic y a Solar el día de hoy, de manera seguida, quiere decir algo. Y si se lleva a la final del día de hoy, señores, este brother la va a romper en la siguiente GCL. O sea, yo creo que va a ser un mucho mejor papel de lo que ya ha hecho en estas últimas ediciones. Es el hijo de Maru, dice ahí el buen... Sí, sí, no, llega y se frente contra Maru y Maru me lo trapea bien feo. Me lo trapea bien, bien feo. Pero fíjense, en GCL Maru lo trapeó, pero... Pero hace dos meses tuvimos el Festival de PIF. Un evento que también estuve casteando aquí. Y de verdad, eh, Nightmare estuvo a dos minutos de sacar a Maru. Ese partido, de hecho pronto lo voy a subir a YouTube. Ese partido, por favor, véanlo. Maru en contra de Nightmare del Festival de PIF. Fue una partida impresionante. Obviamente con el parche pasado. Pero Nightmare estuvo a nadita de eliminar a Maru del torneo, eh. Así que, ojo con Nightmare. Un jugador que trae grandes sorpresas. Cada mes que va pasando, Nightmare nos va sorprendiendo más. De verdad. Si Solar y Classic demostraron que subieron de nivel tremendo, ¿por qué no Nightmare? Exactamente, ¿por qué no Nightmare, señores? Y hablando de eso, Nightmare está teniendo toda la iniciativa en este primer mapa. Tres bases para cada uno. Pero la iniciativa, o la presencia, mejor dicho, ya está aquí. Completamente a favor de Nightmare. Los dos están iguales en tecnologías. Warping with Link. Vamos a ver la prioridad de daño a la tercera, hermano. ¡Oh, no! Ya Kiki lo va a defender. Todas las intenciones macabras que tenía ahí Nightmare de destruirle la base, bro. No, más recall. Pero no, perdió demasiado ejército. Yo creo que perdió más del 50%. Fácil. Fácil, perdió ahí demasiado. Piensa nada más. Once Stalkers. Ya con eso nos los dice todo. Hola, Davico. ¿Cómo estás, bro? Saludos. Saludos. Dice, anterior casi le gana a Maru. Sí, por eso les digo, en el Festival de Pig. En el Festival de Pig estuvo a nada de sacar a Maru. No sé si se acuerden los que lo vieron en vivo aquí. Estuvo a nadita de descalificar a Maru. Y fíjense, aquí tuvo toda la iniciativa del juego, ¿eh? O sea, eso también es algo importante. El nexo quedó dañado. Literal quedó dañado. No es poca cosa. Así es que la siguiente oleada igual se puede preparar de mejor forma aquí, Nightmare. Para poder terminar con el trabajo que empezó hace 3 minutos atrás. Presencia y derribar el nexo. Bueno, pues estamos medio pasivo. No es un Protoss contra Protoss convencional. Aquí se están pretendiendo llegar a buen macro. Porque recuerden que el Protoss contra Protoss coreano normalmente se acaba al minuto 7. Aquí al menos estamos viendo más acción y mucha iniciativa. Iniciativa económica por parte de Hero. Tirando ya su cuarta base. Ah, miren, también Nightmare lo está haciendo. Nightmare ya también está tirando su cuarta, pero lleva ventaja a Hero. Vamos a ver hasta dónde llega esto, damas y caballeros. Ojalá que se estén divirtiendo tanto como yo en este día de StarCraft KSL. Semana 34. Dice Nightmare, se puso ese nick para representar que él da pesadillas a sus rivales. O es el que las tiene. Él es el que las tiene. Pues no lo sé, hermano. No lo sé, pero el día de hoy al menos sí quiere provocar pesadillas a sus rivales. Porque ya al menos se las causó ya a Classic y a Solar. Vamos a ver hasta dónde llega este intercambio, chicos y chicas. Verán nada más ahí todo el compromiso por parte de Hero. 134 de Supply General a 95 y bajando para Pesadilla. Buen Blink hacia adelante. Se está metiendo en todas las filas de los escoques rojos. No, señores, esto se acabó por los dos Inmortales en la retaguardia. No hay absolutamente nada más que hacer por parte de Nightmare. Esto se acabó. Minuto... 10 minutos. 10 minutos de juego. 10 minutos de juego y pues ya esto definitivamente no hay revés. No hay respeto para el pobre Nightmare. En efecto, GG, well played. Hero toma el primer punto a su favor. Bueno, pues de todas maneras Nightmare teniendo una iniciativa muy interesante. Estuvo casi a punto de deshacerle el tercer nexo. Tuvo como que mucha visión de presencia en el mapa. Así es que bien ahí por parte de Nightmare. Me gustó. Me gustó, pero no fue suficiente, obviamente. Vámonos a Golden Aura. Y ese ataque de la tercera le costó la partida. Sí, porque ahí toda su inversión ofensiva se le fue al demonio. Por eso dije... Perdió más del 50% del ejército que tenía. Por ende fue como inversión de pérdida. Porque de alguna manera a los pocos minutos, Hero ya estaba planteando tener presencia fuerte del otro lado del mapa. Y al mismo tiempo su cuarta base en inversión. En cambio ahí Nightmare también invirtió en su cuarta base. Lo cual significa más inversión de la inversión perdida que tuvo con los Stalkers en la tercera base de Hero. Y más aparte lo que tenía que invocar para defenderse contra lo que venía de Hero. Así es que... No sé. Mala suerte para Nightmare. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos al segundo mapa. Recuerden, esto es el mejor de cinco. Así es que ojalá, ojalá que Nightmare nos lleve a los cinco juegos. A los cinco mapas. Bueno, damas y caballeros, Golden Aura. Parte superior izquierda, protos de color rojo representando a Machirino. Desde Corea, él es Nightmare. Y en la parte inferior derecha, protos de color azul representando a Dragon Kai Z Gaming con un punto arriba. También desde Corea, él es Hero. Muy buenos protos y todo, pero nadie como mi dios va a ir a... Este bro se la sabe. De la vieja escuela. Dice Amov, le ganó el Amov. Dice el buen Falcon. A click. Pues ya teniendo ahí a los Stalkers, brinca hacia adelante, rodeando a todos los Stalkers defensivos. Pues ya prácticamente era moverse hacia adelante y for the win. Aparte tenía Inmortales. Esos Inmortales también le hicieron ahí la partida a Hero. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta segunda partida, señores. Ojalá que sea algo interesante. Ojalá que no sea un juego corto. Ojalá que no sea un proxy o algo así. Ojalá que sí estén comprometidos a un intercambio grande de bases, muchas tecnologías. Y llegamos a ese típico juego que es muy raro de ver, pero que existe. O del Protoss contra Protoss profesional, que es llegar a 5 Nexos, llegar a los DTs con Andar Sombrío, Blink Stalker y también un millón de disruptores, de ser posible. Esos juegos son súper emocionantes. Cuando llegamos a ese punto, obviamente. Ojalá que sí, sí lo podamos ver. El juego también es muy emocionante en Protoss contra Protoss cuando se llega a Full Fénix. Pero ese es en un juego temprano y el juego no pasa de los 15 minutos. O sea, también es un juego muy breve. Pero es un juego que el primero que se resbale en posicionamiento de Fénix o engagement. Un mal engagement y te cuesta el partido. Así de sencillo. ¿Cómo ven el panorama, señores? ¿Nakemer si empatará el marcador o la neta no? Yo les había dicho, señores. Tengo la impresión de que Hero se lleva esta semana 34. Ay, adiós, papá. Adiós ahí el Proof de Hero. Uno hasta el momento muerto. Tiene Stargate por parte de ambos. Ojito. Ojalá que sí veamos ese intercambio interminable de Fénix. Y Faro de la flota. Aquí lo recupera. 75. Y bueno, demasiadas acciones en estos segunditos. Sigue espiando aquí Nightmare. Viéndole absolutamente todo lo que hay en la plataforma principal. Voy a identificar la segunda. Uy, adiós al Proof. A ver si se dio cuenta de la segunda. Yo me imagino que sí alcanzó a verla. Sí, claro que sí la vio. De hecho, desde hace ratillo. Lo más importante lo vio. O sea, la transposición. Y las dos edificaciones de la entrada. Así es que todo ok. Ojalá alguien se anime a sacar la nodriza como Maxi Paxi. Eso sería en Let Game, bro. Eso sería ya en Let Game. Y es como complicado. Porque te digo, Nightmare, Hero, Classic, Raider. Todos los protos contra protos en Corea. Generalmente se matan lo más rápido posible. Es muy raro llegar a un Let Game en Corea. En Europa sí es como más normal. En Europa sí tienen a hacer los juegos un poquito más largos. Pero en Corea no. En Corea no. ¿Cómo estás, mi querido Rob? Bienvenido. Dice, me iba a costar. Pero si hay buena StarCraft, abrimos otra cerveza. Pues bienvenido, bro. Y provechito. Salud, papá. Esta es ya la gran final. Esta es ya la gran final. Ahora sí que llegas al último bloque. Aquí a la lucha de la Torre Salnaga. Atención con eso. Atención con eso. El posicionamiento de la Torre Salnaga. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Y sigue en producción. Hero sigue en producción de Fenix. Y otra Stargate. Uy, su juego va a ser aéreo. Aéreo ligero. Al menos por ahora. Oh, por Dios. Va a llevar todo el liderazgo ofensivo en estos momentos, señores. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a matar todo lo que se nos ponga en el paso. Ey, Purple. Muchas gracias ahí por el follow. Gracias, gracias y bienvenido. ¿A qué raza le vas, bro? El mágico dice PvP. Sí, bro. PvP en la gran final. Fíjense ya todo lo que perdieron. Una inversión más fuerte de pérdida por parte de Nightmare. 600 y en el caso de Hero 412. 4 y 3 trabajadores. Hero parece ser que lo va a combinar. Va a combinar unidades aéreas con unidades terrestres. Pero para llegar a ese punto necesitaría al menos tres bases para poder sustentar todo eso. Yo me imagino que la va a tener que implementar en los próximos dos o tres minutos para poderse adecuar producción continua de unidades aéreas como son los Phoenix y el complemento de unidades terrestres y sus mejoras. 4 kills. Sigue visualizando todo, señores. Pero giro también al mismo tiempo. Fíjense nada más. La robótica y el sagrario oscuro. O sea, va a ser un poder de inversión muy, muy fuerte. A menos de que diga eso es un all-in. Y aventarle todo por el todo. Pero bueno, Nightmare aquí también tiene una sorpresita. Esto es Proxy Gateway. Esto es matar o morir. Si aquí se resbala Nightmare y no gana el combate, por resistencia va a ganar tiro. Así es que sí o sí aquí Nightmare tiene que ganar. Tiene prohibido perder. Es demasiada inversión. Obviamente también presencia y mucho compromiso. Antes que extenderse o expanderse. Va a tener aquí demasiada ofensiva. Así es que son unas cosas por otras. O ataco al 100% o me concentro a expandirme. Obvio. Blink hacia atrás. Buena por parte de Nightmare. Ya le tiró. Hay dos edificaciones. Hay un inmortal también ahí en la parte de atrás. Vamos a ver las tecnologías. Hay blink. Hay blink por parte de Nightmare. Cosa que no tiene giro. Ahí tenemos abducciones por parte de estos fénix. Oh, wow. Hasta los trabajadores le están ayudando. Atención con todo esto. ¡Wow! No lo puedo creer. Nightmare, por favor. Trata de hacer algo. No, ya. Olvídalo. Ya le están quitando demasiados recursos acá. Los fénix ahí haciendo buenas abducciones. Y los trabajadores, pues ahora sí que literal. Ya se terminó el recreo. Tienen que regresar a minar. Para poder hacer algo más. Vamos a ver el recuento de daños. Diez trabajadores en contra de Nightmare. Y para giro no fueron tantos después de todo. No, es que aquí la línea defensiva, señores. Que tiene giro. No solamente por el inmortal. Sino también por todo el... La visión de movimiento. Y por supuesto la batería. Pues evidentemente lo hizo toda una leyenda. Pero bueno, Nightmare de todas maneras sigue a Proxy. Sigue a Proxy Gateway. Puede transposicionar más rápido por tener esta edificación. Tercer nexo ahí por parte de Nightmare. Pero ya también los DTs de giro se van a meter. Estilo Max y Paxi. Este es el estilo Max Pax. Señores. Oh, esto van a ganar el partido. Esto ya lo he visto antes con Max Pax. Y créanme que dos DTs pueden ganar un maldito juego. Teniendo en cuenta que Nightmare no tiene Observer. Y aparte va a perder este combate. La batería igual sigue atrás. Sigue completamente de pie. Hay inmortales. Los Fenix abduciendo. Esto se acabó, señores. Esto se acabó. Una muy buena mancuerna defensiva y ofensiva aquí con los DTs. Así es que esto ya. Señores. Esto ya. Ya fue. Esto definitivamente ya. Ya fue desde hace un minuto. Y también le apagan las edificaciones. Qué maldito, eh. Qué maldito ahí giro. Si él alcanzó a matar un DT. Porque lo reveló. Pero el daño se hizo. Señores. El daño se hizo. Y fue un daño fatal ahí para Nightmare. Es mucho tiempo perdido, señores. Aquí Nightmare. Uy, no. Va a tener que empezar desde cero. Su base está pelona. La base principal está pelona. La base natural tiene 11 de 16. Y la tercera, pues, es la única base que lo mantiene de pie. Honestamente. Recuento de daños. 25 kills. Contra únicamente 7 trabajadores que ha perdido Hiro. O sea, definitivamente Hiro, esa defensa, por eso les mencioné, esa defensa va a hacer que Hiro gane el partido. Si Hiro defiende, gana. Y, bueno, eso es precisamente lo que hizo. Defendió. Ahí con todas sus unidades. La batería, los inmortales, Islan y demás. Y, pues, bueno, sigue en pie de guerra. Yo siento que en las próximas dos oleadas... Ya va a hacer un daño, ahora sí que literal, catastrófico. Ahí Hiro. Hola Ariel, 999. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? No, ahora sí ya se viene el empuje del win, eh. Se viene completamente el empuje del win. Y a pesar de que están en las mismas tecnologías, no es lo mismo lo que tienen. Fíjense, son 10 stalkers por cada equipo. 10 para Nightmare, 10 para Hiro. Pero, hay prisma de transposición. Que, bueno, Hiro lo va a aprovechar al 110%. Hay tres inmortales. Y ya con eso, con esos tres inmortales, basta para acabar el juego. Ahí le pone four fields. Con cuatro four fields. Y esto podría ser la antesala al match point, eh. Esto ya, de hecho, esto ya es la antesala al match point. No, no, no. No, qué micro, señores. Este brother se está pasando de lanza. Agresión. Los tres inmortales siguen vivos. Siguen vivos. Pero, bueno, ya el daño se hizo por completo. Pierde el prisma, pero a quién importa, dice ahí Hiro. Tenemos las suficientes unidades para ganarlo, asediarlo y destruirlo. GG, well played. 2 a 0 para Hiro. GG's, chicos y chicas. 3 a 0. Digo, esto va a ser un 3 a 0. Yo tengo la impresión de que esto va a ser un 3 a 0. Probablemente Nightmare se lució con este Solar y con Classic, pero no con Hiro. Hola, Lorem. ¿Cómo estás, bro? Saludos. Bueno, vámonos a la posible última partida, chicos y chicas. A la posible última partida, a menos de que Nightmare nos regale el empate. Solamente así. Presiento un quesito, dice RavenGhost. Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Llegaste tarde? Sí, pues sí, llegaste tarde, bro. Ya prácticamente estamos a nada de terminar el evento. Pero bueno, ¿qué te puedo yo decir? Recuerda a los suscriptores del canal, el día de mañana haremos la rifa del póster autografiado por Clem, Serral, Special, Showtime, Hiro, Maru. Así es que mañana sale el póstercito. Bueno, damas y caballeros, vamos a saltar a la posible última partida del día de hoy. Comenzamos en la parte inferior izquierda. Protos de color rojo representando a Machirino con 0 puntos hasta el momento. Él es Nightmare. Y en la parte superior derecha, Protos de color azul representando a DragonKaiZGaming y a Matchpoint. Él es Hero. Dice, es como tener el sueño que vas a conseguir tus objetivos, pero llega el villano y se convierte en pesadilla. Ja, ja, ja. Capa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en esta gran final. Chicos y chicas, ¿por quién van? ¿Le apuestan un mapa más? Obviamente eso significa que Nightmare gana o que esto va a quedar 3 a 0. Yo honestamente pienso que esto va a quedar 3 a 0. La verdad es que el trabajo que hizo Nightmare al vencer a Solar, el actual campeón de GSL, y vencer a Classic no es poca cosa. Se los juro por Dios, no es poca cosa. Es aplaudible. Sin embargo, pues, Hero finalmente sigue siendo un rival muy, muy, muy pesado. Él es top 2 aquí en la Liga Coreana de Starca 2. Así que, pues, obviamente también su histórico y sus números pesan. Pero definitivamente no le vamos a quitar el mérito a Nightmare. Bueno, definitivamente hizo cosas extraordinarias el día de hoy. Bueno, recuerden que ahí está el comando del Discord. Únanse al Discord para tener charlas, pues, todos los días referente a StarCraft o también de otros esports, de otros temas para cotorrear, tirar memes, etc. Ahí está apareciendo el link del Discord y del YouTube. Es que únanse, señores, para pasar un buen rato de comunidad de StarCraft. En Stargate por parte de Hero. Igual, forma parte aquí de la muralla, ¿eh? Forma parte de la muralla. Parece que StarCraft está jugando de una manera más, ¿cómo decirlo? Pues, más tranquila. Generalmente no juega así su protos contra protos. Generalmente juega a una sola base y full all-in. Full, full all-in. O Blink Stalker. Ya saben, al inicio. Blink Stalker. O Proxy Gateway. Pero ya darse el lujo de poner Stargate, ir a su segundo anexo y demás, es un juego muy... es poco recurrente para Hero. Por eso yo les digo, ya con este marcador 2 a 0, por eso yo lo noto muy tranquilo. Extremamente tranquilo. Dice, hola Engie, creí que ya dejaste de transmitir. No me llegaron tus notificaciones. ¿Cómo crees, Joel? Si transmito casi todos los días, bro. Todos los eventos profesionales de StarCraft 2 en español los transmito yo. Así es que no, hermano. No, no, no. Suscríbete mejor. Suscríbete con Amazon Prime. Ahí para que la aplicación también te avise ahora sí que estamos completamente en vivo. Con estos eventos profesionales de StarCraft. Y bienvenido nuevamente, bro. Nuevamente. Tristemente llegas a la gran final. Pero todos los días tenemos contenido de StarCraft, señores. Y le metió el pylon. Pero así te quería agarrar, puerco. No, Nightmare ya está desesperado. No, hermano, no. Le quería hacer la departing. Parting normalmente hacía eso. Metía pylons ahí en la cara de su rival y le ponía 3 gateways. O sea, era un 4 gate. Pero el gate principal la tenía en su base principal. Y las otras 3 gateways las tenía en la base de su rival, ¿no? Qué desgraciades. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No, ya llegó ahí el oráculo. Dos kills en contra de Nightmare. Está ya en una posición muy incómoda. Muy, pero muy incómoda. O sea, realmente tener 6 kills. Está teniendo tanta inversión. Y aparte le deja revelación. No estoy como que contento con esta final, ¿saben? Pensé que íbamos a tener algo un poquito más peleagudo. Pero no, está tomando el liderato completo aquí Hero. Producción, visión, presencia y demás. Fíjense la tabla de producción de Hero. Tiene bastante. Dice, Parting de Big Boy sigue en servicio. Creo que es último año. No, o sea, yo me refiero que cuando a mí me tocaba castearlo a Parting. O sea, estoy hablando del 2018, 19 y 2020. Sí, yo me acuerdo que Parting hacía esas jugadas. Y yo cuando lo casteaba y lo veía en vivo decía, ¿qué demonios? Y eran muy crueles esas billorders. Y era tan cabrón Parting que se las hacía a CES, güey. O sea, ese juego que les digo. O sea, no se lo hacía a jugadores normales. Se los hacía a CES, se los hacía a Trap. Porque me tocó castear muchas partidas de CES en contra de Parting. Y al desgraciado le salían bien. Y ahí se destruye su Stargate para tener un mejor acceso. Por eso les digo que yo creo que Hero ya está así como tranquilo. Sabe que esta KSL es de él. Yo lo veo muy pasivo, a diferencia de otros protos contra protos que me ha tocado ver. Ahí va a tirar la tercera. Viene inmortal. O sea, fíjense todo lo que viene en camino. Viene inmortal, viene carga, viene el más uno. Ya tiene listos Void Rates. Y el recuento de daños nos dice que son 10 kills en contra de Nightmare. Y uno solamente en contra de Hero. No tiene respeto, dice Rebengold. ¿Por qué no tengo respeto, bro? Pues a mí me tocó ver eso. O sea, no estoy mintiendo. Están en mi canal de YouTube esas partidas. Parting en contra de CES. Parting en contra de Trap. Y les metí al Pylon, literalmente, en su cara. En la base principal. Tres getaways, proxy y for the win. Y for the win. ¿Cómo estás, Iron Chris? Muy buenas noches, bienvenido. Todavía hay lugar. Aquí andamos con lo mejor de StarCraft. Y adiós ahí al oráculo. Aunque le dejó revelación. Pero sigue habiendo mucho compromiso en producción por parte de Hero. Demasiado. Tecnologías, edificaciones. Y, pues bueno, unidades de ataque y resistencia. Así es que definitivamente va a tener la... Pues toda la libertad de poder defender o atacar. Da igual la situación porque tiene los elementos para hacerlo bien. Y aparte también el número lo respalda. El número de supply general, 7893. Ahí los inmortales también van a hacer lo suyo. No hay nada que hacer. Se tiene que hacer para atrás. Dice el parte que me refiere a un cabrón pero gracioso y que me... Ah, ok, 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 entiendo. Bueno, señores. Pues esta podría ser la última jugada de la noche. Fíjense nada más. Ahí aventando todo su army. Sealots. Luego atrasito inmortales. Stalkers y mantarrañas del vacío. Esto se acabó, ¿eh? Esto definitivamente se acabó. La composición formidable por parte de Hero. Parece ser que aquí Nightmare se ocupó más de la... De la parte económica. De cuidar la periferia de su primera, segunda y tercera base. Mientras que Hero se preocupó en estar hostigando de manera súper continua. Todo lo que se movía. Al mismo tiempo sigue haciendo jarras, ¿eh? Ya basta, Freezer. Hashtag ya basta, Freezer. Los GG Race avanzan. Sí, exactamente. Avanzan de una manera inaudita. 25. Ya, hermano. Ya déjalo. Ya está sangrando en el piso. Al menos Nightmare se va a llevar la satisfacción de que descalificó a Solar. Actual campeón de GSL y a Classic. Pero no pudo hacer nada más contra Hero. GG. Well played. 3 a 0 el marcador. Y Hero vuelve a ganar la liga coreana de StarCraft 2. Sí, no. Esta final estuvo muy, muy, muy dispareja. Estoy completamente de acuerdo. Producción, acompañamiento, composición y bla, 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 bla. La verdad es que sí fue algo muy pesado en contra de nuestro amiguito Nightmare. Pero bueno, insisto. Al menos hizo algo muy, muy bueno. Se puede ir con la frente en alto de decir, al menos descalifique a la actual campeón de GSL, Solar. Y también me chute a Classic. Que no es cualquier jugador, señores. Classic. Actualmente. En esta final, pues sí, literal, no le hizo ni cosquillas a Hero. Pero se lleva dos importantes victorias en esta semana. 34 de liga coreana de StarCraft 2. Así que, señores, muchísimas gracias. Hemos terminado el día de hoy. Recuerden que...